Saludos gente del baloncesto Un placer estar por acá de nuevo con ustedes En esta oportunidad estamos por acá para compartir un rato con el joven Luis Frisques Luis es un joven de Barcelona, estado en Suátegui, de Venezuela Nacido el 23.07 del año 2000, 2.05 de estatura Juega en la posición a la pivo, puesto 4 Vamos a tratar de establecer la conexión con el amigo Luis Gracias a todos por estar acá con nosotros Se les saluda, se les aprecia Y esperamos que contemos con una amena conversación sobre baloncesto Y sobre la historia del joven Luis Frisques Buenas noches, buenas noches Luis, ¿cómo estás? Se te saluda Todo bien, todo bien, gracias a Dios ¿Y usted cómo está? Bien, gracias a Dios, qué bueno que estás por acá, por esta vía, por este medio Para conversar sobre baloncesto y sobre tu historia, Luis Sí Bueno Luis, saludos ante todos Y el agradecimiento especial a todas aquellas personas que nos van a acompañar hoy Cualquier pregunta que tengan, hacérsela por acá Que con mucho gusto se la haremos a Luis Bueno Luis, tus palabras de bienvenida Bueno, mucho gusto, mi nombre es Luis Frisques Yo soy de Barcelona, en Soti Comencé a jugar baloncesto en la escuela de Buenos Aires, en Barcelona Ajá De allí estuve en tiempo entrenando con el TNT de Marinos Donde uno de los entrenadores de aquí de Estados Unidos vivió John Sánchez Me dio la oportunidad y me dio la gran bendición de tener una beca estudiantil aquí en los Estados Unidos Ok, ok, perfecto, todo eso nos lo irás contando a medida que vayamos hablando sobre tu historia Vamos a comenzar por tus inicios, Luis Cuéntame de esos inicios en la escuela de Buenos Aires ¿Qué te motivó a practicar el baloncesto? ¿Cómo llegaste tú a la escuela de Buenos Aires, allá de Barcelona? Bueno, yo no había jugado a baloncesto Donde yo comencé en el deporte Yo no sabía de baloncesto, no estaba pendiente en el baloncesto Yo jugaba a ver a béisbol Yo jugaba a ver a béisbol Y hubo un momento en que Que uno de los entrenadores de esa escuela me fue a visitar A donde mi mamá entrenaba a oligol Me fue a visitar allí y me dice Oye, tú eres alto, tú eres largo Tú sabes que puedes jugar a baloncesto Pero yo para ese momento yo estaba muy interesado Ok Entonces yo seguí por un año Y después me dije Vamos a intentarlo Vamos a intentar el baloncesto Así entreno a béisbol, entreno a baloncesto Y me mantengo en condiciones para los dos Entonces lo intenté Y cuando lo intenté Oye, a mí me gustó Yo seguí, yo seguí, seguí Jugaba Y iba para estadales y nacionales Y ahí comencé Desde la escuela de Buenos Aires El profesor Reinaldo Ortiz y Ismael Mariño Fueron los que me Me guiaron durante mi tiempo Allí en Buenos Aires Un saludo para los profesores Que tuvieron Parte importante En la formación de Luis Jugaste distritales Jugaste estadales Con la escuela de Buenos Aires Y todavía aún allí No estabas convencido De que el deporte Que te gustaba En realidad era el baloncesto Estabas con los dos allí Tú sabes Coqueteando con el béisbol Y con el baloncesto Fue cuando yo estaba En la categoría De minibásquet Que yo me decidí Que quería jugar Baloncesto La atmósfera La cultura El juego Las finales Todo eso Me llamó mucho la atención Y yo veía Yo era fan Yo soy fan de marina Y cada vez que iba a marina Yo veía que La caldera del diablo Cómo se ponía Y yo, wow Ajá Yo me veo aquí jugando En algún tiempo Y fue eso Lo que Lo que me llevó más Hacer el baloncesto Y Gracias a Dios Aquí estoy Cuando Cuando Tuviste un partido El primer partido importante Como jugador De baloncesto ¿Qué te vino a la mente Luis? Bueno Yo diría que El más importante Partido Que yo he tenido Yo he tenido Como jugador de baloncesto Fue Aquí Fue contra De Patrisco Una escuela Bien fuerte Con El jugador Número uno De la clase 2021 Y yo estaba Super emocionado Era un partido Muy importante Para nosotros Aquí como venezolanos En la escuela Perú Ok Y Tuvimos Dos semanas De entrenamiento Intenso En defensa En ataque Y nosotros Sabíamos lo que queríamos Entonces Cuando estuvimos En ese juego Si estuvimos Un poco nerviosos Pero no estuvimos Nerviosos En el sentido De que tenemos miedo No Sino que Estábamos ya preparados Y lo que queríamos Era jugar No podíamos esperar Estábamos ansiosos Por jugar Y el juego Estuvo muy cerrado Estuvo muy cerrado Hubo un tiempo Que ellos Fueron arriba Por 10 Nosotros volvimos Al final Al final Del cuarto Cuarto Ellos estaban Arriba Por 3 Y Nosotros Remontamos La partida Nos vamos arriba Ellos cometen Favos Nosotros metemos Los tiros libres Y los sacamos De De su juego Que es un juego Atlético Llega al aro Y eso Y eso Es uno De los El más importante Que tienen hasta ahora Ok Y si nos vamos Un poco atrás Si retrocedemos El tiempo Como Como El jugador Aquel Jovencito De Con la escuela Buenos Aires Que partido Recuerdas con ellos Que partido Especial Con ellos Cuando Jugamos Contra Contra El municipio Sotillo En los Estadales Eso sí Ok Eso sí fue Uno de los Partidos Buenos Para ese Entonces Lo ganábamos Y fue un juego Muy cerrado También Claro Para ese Entonces Yo no sabía Lo que era Open Room Yo no sabía Lo que era The Patriot School Yo no sabía Nada de eso Entonces Lo que llego Aquí Yo digo Wow Es una gran Diferencia Claro Claro Sí Generalmente Los muchachos Empiezan En otras disciplinas Acá en Venezuela Sobre todo En el Béisbol Empiezan En esa disciplina Y Se van Cambiando Hacia el Baloncesto A medida Que Que ya Van avanzando En edad Generalmente Hay quienes Empiezan De una Con el Baloncesto Y bueno Hacen carreras Desde el Principio Con el Baloncesto Luis Dos selecciones Con el Estado En Suátegui Cuéntame Cómo fue Ese llamado A tu Primera Selección Con el Estado Fue Inesperado Viendo La hora Para ese Momento Yo no Estaba Yo no Tenía Condiciones Yo no Estaba En Condiciones Un Nacional No Estaba En Condiciones De Representar El Estado En Suátegui Yo Primero Me Sentiría Me Siento Bendecido Por Tener Esa Oportunidad De Representar El Estado Y Cuando Estuvio Ahí Traté Hacer Lo Mejor Que Poder Sin Embargo La Más La Que Más Me 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 Marcado Fue La Selección Del Estado En Suátegui Cuando Jugué Los Cadetes Cuando Jugué Los Cadetes Para Nueva Esparta Sucre Ganamos En Sucre Ganamos Nueva Esparta Luego Fuimos Para Yaracuy Y Que Sigamos Al Final Call Y Perdimos En Esa Perdimos Contra Miranda Y Perdimos Contra Carabobo Y Contra Yaracuy Que Nos Quitaron Esa Oportunidad Ok Que Sentiste En Esa Primera Oportunidad Que Te Colocaste La Camiseta Del Estado Pesa Esa Camiseta Pesa El Representar A Una Selección De Un Estado Si Yo En Ese Momento Que Me Puse La Primera Camiseta De De Que De En Suat Y Atrás Yo Dije Wow Así Se Sentió Mi Mamá Cuando Ella Jugó En Su Tiempo Y Fue Un Orgullo Es Algo Como se Dice Algo Inexplicable Ajá Una Emocion Grande Demasiado Por Acá Estoy Leyendo De Kevin 11 27 Cruz Que Tu Papá Y tu Mamá Jugaban Bolíbol Llegaron A Representar Al Estado Por Lo Que Me Están Contando Si Mi Mamá Y Mi Papá Llegaron A Representar El Estado Gracias A O sea Que Vienes De Sangre De Atletas Si Mi Mamá Es Muy Reconocida Gansote Como Ahora De Bolíbol Puesto 4 Ella Es Muy Reconocida Ella Al Igual Que Mi Papá Mi Papá Me Reconocida En el Estad En Swat Y Se Jugó Bolíbol Pero Nunca Nunca Me Llamó La Atención No Te Gustaba El Bolíbol Yo Jugaba Bolíbol Para Entrenar Con Mi Mamá Y Jugar Con Ella Y Ya Bueno A lo Mejor Ese Poquito Que Practicaste O Mucho No No Sabría Decirte Si Fue Bastante O Poco A Lo Mejor Te Te Ha Dado El Salto Explosivo Ese Que He Visto Por Allí En Los Videos Un Poquito La Mamá Yo No Salto Mucho Así Es Entonces Una Vez Cumplida Esa Etapa De Selección En Juegos Nacionales En Juegos Distritales Por Allá Te Llega La La Oportunidad De Vestir Con La Con La Camiseta De La Vinotinto Para Juegos Escolares Cuéntame De Esa Etapa Allí Bueno Yo Uno De Mis Para ese Entonces Uno De Mis Sueños Siempre Fue Subar La Camiseta De Venezuela Representar Venezuela Nunca Tuve La Oportunidad Bueno Si Tuve La Oportunidad Pero No Fui Lo Suficientemente Bueno Como Para Representar A Venezuela En Federal Ok Un Torneo Bien Importante Pero Ese momento En que Yo Me puse Esa Camiseta Y jugué El primer Juego Y Fue Algo Increíble Fue Algo Increíble Fue Algo Que Me Cambió La Vida Me Cambió El Pensar Me Cambió La La Visión De Cómo Yo Veía Todo Yo Pensaba Que Lo Baloncesto Era Un Fuego Nada Cuando Yo Iba Y Veía Que Gente De Brasil Gente De México De Dominicana De De Todos Ellos Eran Altos Y Jugaban Mejor Que Yo Para Mí Si fue Un Orgullo Pero No Me No Lo Diría No Me No Estaba No Estaba Preparado Sentías Que No Estabas Preparado Si Sentía Que No Estaba Preparado Ganamos Si Ganamos Si Si Tuvimos Nuestra Victoria Nuestra Medalla Si Pero Yo Sentía Que Yo Puedo Llegar Más Bajo Tu Óptica ¿Por qué Tú Pensabas Que No Estabas Preparado Porque Si Algún Entrenador Te Llamaba Era Porque Veía En Ti Algo Veía En Ti Alguna Condición Algún Alguna Cosa Que Tenías Buena Que Ibas A Ayudar Al Equipo Entonces ¿Pero A qué Se debía Que Luis Rizquez Pensara Que Él No Estaba Preparado Porque Tenía Jugadores Que Metían Punto Fácil Cuando Yo Defendía Porque Me Costaba Correr Porque Era Un Poco Lento Bueno Era Lento Entonces Me Faltaba Mucho Roce Se me Faltaba Más Roce Jugando Baloncesto No Como Como Lo Diría No Estaba Muy Nuevo Muy Nuevo En el Deporte Claro Claro Te entiendo Te entiendo Te entiendo Porque Yo El Primer Balón De Baloncesto En Forma Seria Lo Agarré A los 19 Años Y Lo Que Los Niños Empiezan A Vivir A Los 6 7 8 A años Yo Lo Empecé A Vivir A los Así Es Centroamericanos En México ¿Qué recuerdas De esos Días? Ese Centroamericano Fue 3 Para 3 Me acuerdo Yo Fue 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 Un Buen Centroamericano Jugamos Contra Puerto Rico Dominicana Panamá México Jugamos Contra Esos Equipos Y Comenzamos Bien Comenzamos Ganando Comenzamos Fuerte Luego Se Luego Se Nos Lesionó Uno En Nuestro Caballo Se Nos Lesiona Y Quedamos 3 Quedamos 3 Y Oye Tratamos De Hacer Lo Que Lo Que Teníamos Que Hacer Pues Fuimos Fuertes Jugábamos Quedamos En Tercer Lugar Perdimos En La Semifinal Contra ¿Qué? Perdimos Contra Le Habíamos Ganado Le Habíamos Ganado Todo Su Equipo Menos Puerto Rico Perdimos Contra Puerto Rico Luego En la Segunda Ronda Nosotros Le ganamos A Panamá A ¿Quién más Está ahí? A Panamá Y Y Todos Los Juegos Lo Habíamos Perdido Y Así Entramos Y Perdimos Contra Dominicana Y Luego Le Ganamos A México Por El Tercer Lugar Fue Una Mejor Experiencia Porque Tengo Ya para ese centroamericano me sentía como que tenía un poco más de roce Entonces desde que seleccionó a nuestro compañero a mí ya me metía me tocaba jugar todo el juego Entonces tenía mi oportunidad de hacer mis puntos, bloqueos, rebotes y aportar para el equipo Claro, empezaste a tomar tus minutos y empezaste a desarrollarte como jugador Luego viene un suramericano en Brasil Allí, ¿qué recuerdas? Ese, primero, primero fue el centroamericano en Brasil El, digo, el suramericano en Brasil Primero fue el suramericano y luego fue el centroamericano Ah, ok, ok, perfecto Ese fue el donde yo me sentía que estaba atrasado Ok, ok Quedamos en primer lugar, pero Sentía que yo podía llegar un poco más Claro Ahora te pregunto, Luis ¿En qué momento tú sentiste Que hubo el quiebre entre el jugador que tú piensas que no estaba preparado Y el jugador que hoy te has convertido? ¿En qué momento? ¿En Venezuela o aquí? ¿Dónde hayas sentido que fuese despegue? Fue en mi 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 tercer año en high school aquí Que llegué a Perú Ok Allí sentiste que Que Luis Ruiz Que había mejorado como jugador Después del verano Sí Ah Te debe haber ido muy bien, ¿no? En ese torneo Ah, no De hecho De hecho yo llegué Yo llegué y El proceso de De mejoramiento que yo tuve fue intenso No No estaba listo todavía No estaba Ok No estaba apto para Para competir a A un nivel alto Como lo hacían los muchachos aquí Como venía ya un año A hacerlo Andrés Marrero No estaba listo Ok Entonces me tomó el verano Y eso fue intenso Fue intenso Ok Había un momento en que yo me Hubo un momento en que yo me tiraba Y decía No puedo más No estoy No estoy listo para esto Y fue ese momento que yo Fue lo que me Fue lo que me Lo que me levantó Y ya A mediados de temporada Yo estaba mejor Estaba más rápido Saltaba un poco más Estaba más fuerte Yo Vi los Los frutos de lo que yo había cosechado Claro El trabajo El trabajo ya se estaba Sí Mira Y Volviendo otra vez un poco atrás Estuviste también con TNT de Marino Sí Allí estuviste ¿Por cuánto tiempo, Luis? Yo estuve Yo no estuve muy constante con ellos Pero estuve un tiempo Entrenando, entrenando Como En el 2015 2014 creo Que fue cuando yo estuve entrenando Con ellos constantemente Y Y yo para ese entonces Era un chamo de 14 años Y Jugando contra gente de 19 20 18 Claro, claro Yo los veía Y yo los veía saltando Yo los veía volando Yo los veía haciendo cosas Que yo para ese entonces No podía hacer Entonces Yo De ahí Con el profesor Paruta Aprendí Aprendí bastante Ahí me ayudaron Me guiaron En algunos aspectos Me Me hicieron mejor Me hicieron mejor Para ese entonces Ok Bueno, mira Vamos a Saludar a algunos De los amigos Que están por acá Por este medio Por esta vía Por allí se encuentra Un saludo a Yanina Peñalosa Que se encuentra Por allí Conectada Los amigos de Cultura Deportiva A Jorge Miranda Que está también por ahí R Cabrera 38 Saludos Aquí Está también Salazar Lenin Mi mamá Es mi mamá Tu mamá Salazar Lenin Sí Saludos ¿Qué más Israel? ¿Cómo estás? Israel Desde China Te envía saludos También Y así Están varios por acá Que a todos Les enviamos Un saludo Muy grande Y agradecimiento Por estar acá Con nosotros Sales de cabo Sales de cabo Con la gente De Ensueños Cuéntame ¿Cómo fue ¿Cómo fue ese proceso? ¿Dónde fue? ¿Dónde se dio? ¿Fue un campamento En Venezuela? ¿Cómo se dio ese proceso? Bueno Yo Antes del campamento En el sueño Yo había conocido Al profesor Joan Ok Él estuvo Entrenando Él estuvo Él fue el director Técnico de marinos Y estuvo Un tiempo ahí Entrenando A los jóvenes A los que venían A respaldar La gente mayor En la profesional Ok Entonces A mí me Le escribieron A mi mamá Le dijeron El profesor Gianni Patino Le dijo Que Un scout El entrenador Joan Sánchez Estaba ahí Para ver A los jugadores Nuevos A los muchachos A los jóvenes Me dijeron Me dijeron Que fuera Y que podía Haber Una posibilidad De que tuviera Una beca Para venir Para acá Entonces Yo fui Yo fui Estuve Haciendo Nos Nos Me hicieron Hacer unos Videos De drible De ataque Al aro Y Se lo mandaron Entonces Cuando Joan vino El profesor Joan Cuando Él vino Y me Entrenó Él luego Habló con Mi mamá Y le dijo Mira A mí me gusta Tú Cómo mueves Las manos Los pies Vamos a Vamos a Hacer esto Te voy a Aprender una beca Voy a buscar Una escuela Para que Te Te Estén Todo aquí Pues te entrenen Y te Deben Estudio Y todo Y yo Estuve feliz Yo Yo no sabía Que se podía Ganar una beca En el baloncesto Así De esa manera Pero entonces Cuando la tuve Yo dije Guau Hay que Hay que ir Palante con esto Y así fue Como pasó Ok Llegas a los Estados Unidos Los dos Primeros años De high school Con Sears Lock Christian Academy En Pensilvania ¿Qué tal Allí? ¿Cómo te Sentiste? Fueron dos Dos años Difíciles Porque Yo Me desvié Mucho De De Mi meta En sí Estuve Bajo Bastante Bajo Yo Me fui Fuera De forma Estuve Estuve ¿Cómo se Dice? Fue Fue Uno No fue Uno de los Mejores Momentos Para mí En el baloncesto Como yo Ok Y Pero Ahí fue Donde yo Busqué Ahí fue Donde yo Aprendí Inglés Ahí fue Donde yo Subí De peso Me puse Más alto Un poco Más gordo Pero Como te digo No fue Mi mejor Tiempo Mis dos Primeros Años No fueron Mis mejores Años En Estados Unidos Si Digamos Que eso Te sirvió De preparación Para Para el futuro Un poco Eso te Te llevó Te llevó A que luego Pasaras A A Nueva York A llegar a Nueva York También becado Con Upper Ron Christian School Si ¿Cuánto tiempo Tienes allí Luis? Bueno Tuve Tuve dos años Este ya sería Mi último año Ya Me estaría Graduando Ahorita El 27 De Junio Y Mi tiempo Me perrupo Un tiempo De 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 Aprendizaje Un tiempo De De Saber Que yo Podría Dar Más De Lo que Ya Daba De Saber Que yo Podría Estar En Un Mejor Lugar Que yo Que yo No estaba Pues Fue Mi Momento Donde Yo Mejoré Fue Mi Momento Donde Yo Estuve Estuve Más fuerte Más Rápido Donde Todos Mis aspectos Mejoraron Más Mi Segundo Año Que Mi Primer Año Fue De Preparación El Segundo Año Fue De Mejorar Lo que Lo que El Coach John Sánchez Me Había Enseñado Ok Ok Yo diría Que si Fueron Dos Mejores Años Que yo He Pasado Aquí En los Estados Unidos Fue Con Open Christian School Estoy Muy Agradecido Por La Oportunidad Que me Dieron Allí Se puede Decir Que fue El Momento Que Te Diste Cuenta La Clase De Jugador En Que Te Habías Convertido Si Yo Sabía En mi Primer Año Aquí Yo Sabía Que Había Mejorado Un Poco Pero Para Mi Segundo Año Yo Dije Que Wow Todo Lo que Había Hecho Todo Lo que He Hecho Con El Profesor John Eso Me 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 Estaba Ya Recibiendo Intereses De Universidad de Cosa Que Yo Mis Dos primeros Años Nunca Había Recibido Ok Bueno Mira Vamos a Saludar Por Acá A Otros Amigos Tuyos Y Amigos De Esta Cuenta Que Se Están Por Allí Conectando Como Lolaiza Piso Rodríguez Saludos Mi Hermano Juan Fernando Saludos Hermana ¿Cómo Estás? Los Amigos De Legendario Cali Que Están Por Allí También Que Limar Ramírez Que Está Por Allí Los Amigos De Team World Pancho Que Están Te Envían Saludos Desde El Colegio De Contadores En Barcelona Donde Mi Mamá Donde Mi Mamá Ya Estaba Dejando Su Carrera Allí A Goliboy Ok Vamos a Ver Qué Más Está Por Acá Que Te Envíe Alguna Pregunta Algún Saludo Hilario Sánchez Que También Está Por Allí La Escuela Ebu Lechería De Allá De Tu Zona De Tu Estado Saludos También Vamos Vamos A ver Si Hay Alguna Pregunta Que Quieran Dejarle Por Acá Luis Y Los Invito A Dejarle Alguna Algún Comentario Algún Saludo O Alguna Pregunta A Luis Que Con Mucho Gusto Acá Se La Haremos Te Gradúas El 27 Gracias A Dios Gracias A Dios Faltan Faltan Que Faltan Tres Días Tres Días Te Gradúas Saludos Al Sueño Hox Que Está Por Allí También Y Al Amigo José García Que Está Por Acá Cuéntame Cómo Están Esos Preparativos De Esa Graduación Bueno Ahí Estamos Me dijeron Que Vamos A Hacer Ceremonia Y Estoy Emocionado Yo Pensé Yo Estaba Tristo Yo Pensé Que No Ibamos A Tener Ceremonia Entonces Yo Estaba Como Que Nah Van Tener Que Recoger Título En casa Y Ahora Te ¿Qué Has Decidido Luis Por Dónde Va Tu Rumbo Bueno Yo Decidí Firmar Con La Escuela Santomán Santomán de Aquinas Ajá Aquí Nueva York A Donde Fue Obel Obel Caraballo Ajá Compañero De Obel Sí Feliz Ok Los Muchachos De Nueva York Los Muchachos De Nueva York Por Acá Te Pregunta Israel Vezeta Que ¿Cómo Te Sientes Al Saber Que Jugarás Con Obel Me Siento Muy Bien Me Siento Motivado Me Siento Feliz Porque Obel Ha venido A entrenar Con Nosotros Muchas Veces Cuando En sus Tiempos Libres Él Ha venido Entrenado Y yo Wow O sea Es fuerte El chamo El chamo Le pone El chamo Tiene corazón El chamo Juega duro Él Ataca Él es bueno Y yo creo que Podría aprender Muchísimo De él La verdad Yo Estoy decidido Que quiero aprender Muchísimo De él Lo más que pueda Me estaría ahí Mientras Él Mientras Él no se Gradúa Todavía Ok Mira José García Te pregunta Que si llegaste A recibir Alguna Oferta De alguna Universidad División Uno Y si es así Si la puedes Nombrar O mencionar No No he llegado A recibir Una oferta Lo que tuve Fue Intereses Intereses Ok 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 Jorjan09 ¿Cómo fueron Los primeros Dos años En los Estados Unidos? Como ya Como ya había Dicho Fueron Fueron los Dos años Donde yo Me desenfoqué Un poco De lo que era Mi camino Lo que yo tenía Que seguir Y cuál era Mi meta Me desenfoqué Y Esa es una Gran parte Por la cual Hoy no Estuve cerca De tener La división Una Pero No la tuve Esa Una Una gran Parte Del porqué Claro Claro Bueno Mira Ya más o menos Tenemos por allí Cubierta Lo que ha sido Tu historia Desde los inicios Hasta donde Estás actualmente Tus expectativas Actuales Vamos a ir A la parte A la parte Donde te vamos A ir conociendo Más tu forma De pensar Vamos a A conocer A Luis Risques Por ejemplo Yo te digo Que me nombres Tres cosas Importantes En tu carrera Wow Tres Así es No quise decir Uno Para no meterte En tremendo Compromiso Entonces Te abrí el abanico Para que No te metas En tantos En tantos Problemas Tres Coaches Importantes Para mí El primero El que Me mejoró Completamente Mi juego Joan Sánchez Sería El primero El segundo Está El asistente Matt Collins Que también La organización Sueño Y El tercero Diría Mi madre María Luis A futuro Tú te miras Como un profesional Del baloncesto Sí Tengo esa Tengo esa meta A largo plazo Ok Me quiero Grado Primero Me quiero Cumplir Todas Mis metas En la universidad Ok Llegar a la profesional ¿Quieres jugar? Ser jugador profesional De baloncesto Sí Ok Perfecto De ahí Comencé Y en el día de hoy En el día de hoy Luis Te lo pregunto El baloncesto Como medio O ya El baloncesto De corazón Como medio De vida Como medio De De O estilo De vida O el baloncesto Ya de corazón Y pasión Bueno Esa respuesta Yo La conseguí La conseguí En mis dos Últimos años Aquí en High School Que me dio Que sin amor Sin pasión Sin dedicación A lo que Por más que lo juegues Por más que Que lo practiques Por más que lo hagas Sin quererlo No No vas a llegar Nada Eso me lo enseñó El 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 Ok Él me enseñó A A quererlo A enamorarme A A después de la práctica Quedarme a Trabajar en mi juego Antes de la práctica Utilizar las pesas Eh Eso me lo enseñó Algo que yo no sabía Sí Claro Y fíjate Una Una Opinión Personal Fíjate Que cuando te diste Cuenta En estos dos Últimos años Que Que el baloncesto Era Tu pasión Fíjate Como Mejoró Tu juego Porque uno Cuando hace Lo que le gusta Tiene Muy altas Probabilidades De ser exitoso Así es Como Como se dan Esas cosas Para mí Eso fue Lo que más Me cambió Muy bueno Me ayudó A cambiar La mentalidad Y una vez Que me ayudó A cambiar La mentalidad A colocar En lugar Nuestra prioridad Mi prioridad Básicamente Mi prioridad Eso fue lo que Me ayudó a mejorar Claro Ahora te pregunto Las emociones Que sientes Cuando juegas Al baloncesto Y cuando juegas Bien Cuando tienes Un partido De esos Que Ajá La hice bien La rompí Como dicen Los argentinos Bueno Mis emociones Yo cuando juego Bien Me pongo Como un Chamito En una En una tienda De dulce Ajá Pero No Sí Cuando juego Bien Me emociono Me dan Ganas De seguir De seguir Jugando Me dan ¿Sabes? Me motivo Más Cuando juego Mal Trato de De buscar Qué fue lo que hice Mal Para mejorarlo Y al siguiente Juego No hacer Lo mismo Tratar de no Cometer Lo mismo Un error Eso Sería Claro ¿Te gustaría Incorporar A tu juego El lanzamiento De la Redistancia? José García Te lo Pregunta Sí Sí me gustaría Mucho Pero creo Que Me debo Enfocar Un poco Más En mi juego Adentro Para después Salir Me quiero Me quiero Perfeccionar En mi juego Adentro Para luego Mejorar El juego De afuera Ok Ok Rayler Vargas 07 Saludos Rayler Esperamos Contar Contigo En algún Momento Por acá Sería Un honor Te pregunto ¿Cómo te sientes Al jugar Con nosotros En un Open Room? Es algo Increíble Es algo Increíble Jugar con los Muchachos En un Open Room Es algo Increíble Muy Sincronizado Nosotros Estamos Nosotros Sabemos Lo que Queremos Y sabemos Cómo Lo vamos A hacer Y sabemos Qué hay que Hacer Para llegar Allí Entonces El juego Eso nos Hace más Fácil Nos hablamos Nos comunicamos Yo estoy aquí Tú estás allá Pásala Corre Yo te la Dado Y toma O toma Cortina Te la doy De tres Andrés Métela Es algo Único Es algo Único Es como Poesía No sé No sé Baloncesto Es poesía Saludos A Randris Pacheco Que está Por allí Promesa De Antioquía Saludos También Randris Pacheco Uno de los Artífices De En tus Inicios Saludos 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 En un juego De baloncesto ¿Quién Te gusta Que te vea jugar? Mi mamá Y mi papá Algo que yo No No Como se dice No le presté Mucha atención Que ellos hacían Cuando yo Me veían jugar Era que me criticaban Cualquier cosa Que yo hacía Era algo increíble Así yo pensaba Que yo jugara bien Ellos siempre buscaban Algo para criticar Lo que yo hacía Y yo en ese momento Nunca O sea En ese momento Yo nunca le presté Tanta atención así Y ahora que lo veo O sea Tengo a mi entrenador Que también hace lo mismo Y le escuché Y me oré Entonces Mis padres También hacían lo mismo Cuando me veían jugar Y Y desperdició esa oportunidad Entonces Ellos siempre Ellos siempre Han sido reales Conmigo En esa situación Ellos me dicen las cosas Jugaste mal Jugaste mal Esto es lo que tienes que hacer Y si no lo haces Bueno Claro Claro Este Esos son los primeros Los primeros entrenadores Que tienen todos los muchachos Y los primeros fans También Sí El deporte ¿Sientes que te hace Una mejor persona? Me hace Muy buena Me hace Una buena persona Siempre lo he hecho Mi mamá No No me metí en el deporte Por alejarme De las calles Nunca Mi mamá Me metió en el deporte Pero ella Porque yo quería Ella siempre Ella siempre Me dejó hacer Lo que yo quería En ese aspecto Y una vez que yo Me metí de lleno Yo A mí se me olvidaba Ir para fiestas A mí se me olvidaba La A disfrutar Con mi Con los panas De por allá Del barrio Afuera en la casa Yo era Ir para la práctica A las tres A la una de la tarde Llegar a las tres Entrenar Y devolverme Y llego como a las once A comer A acostarme a dormir Por la vida clásica O sea Yo No tenía No pensaba En nada más Que eso Ok Y ya que me comentas Eso Hoy día Piensas que Que sacrific Has sacrificado Algo por Por el baloncesto O has dejado De hacer algo Por el baloncesto Sacrificar 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 Sí Día que O sea Venir para acá A cumplir un sueño Sí Es mi sueño Es mi meta Pero también También Sacrifiqué Tiempo con mis padres ¿Sabes? Momentos con ellos Cosas Cosas que A ti te hacen falta Un momento u otro Cuando tú estás Lejos de ellos Entonces A eso yo no lo llamaría Como un sacrificio Porque sé que al final De esto Nosotros nos vamos A encontrar otra vez Y vamos a seguir Adelante juntos Pero sí Sí me siento Como que Me hace falta eso Del resto Yo siempre he sido Un chamo de casa Yo muy poco salgo Yo no O sea Yo me enfocaba En lo mío Voy a práctica De la práctica Regreso a la casa A entrenar Entrenar Regreso Todo Todo es alrededor De Del deporte Claro Sí Quizás Algunos no lo saben Pero La vida de un atleta Sobre todo Los de alto rendimiento O los que están trabajando Por llegar a algo No es nada fácil Es una vida De sacrificio De fiestas De amigos De De todo De todo Que a la larga Las personas Cuando se Se centran En Conseguir sus metas Lo logran Porque de verdad Que se está enfocado En eso Pero es una Una vida De mucho sacrificio De mucha De mucho trabajo Sí Y entonces ¿Qué haces Para distraerte Cuando no estás allí Jugando Cuando no estás Entrenando Cuando no estás Estudiando ¿Qué hago Para distraerme? Cuando no estoy Haciendo ninguna De esas cosas A mí siempre Me Yo soy fanático De los videojuegos Cuando Cuando yo tenía Oportunidad Yo me sentaba Jugaba con los muchachos Y eso Y Pasaba tiempo Con ellos Y disfrutaba Y si no es eso Si no es eso Me sentaba A ver video A mí Me gusta mucho Ver a Carmelo A Carmelo Antes Y yo Veo los videos Y es como Tratar de aprender Un poco de él Para yo implementarlo En lo mismo Entonces Veo videos De eso Cuando Estaba en la NBA Veía videos De la NBA Veía los juegos Los highlights Jugaba a Jedrez A Jedrez A Jedrez Con los muchachos Es como una guerra Ajá Y es increíble Yo lo llevaba Para todas partes Cuando estaba la temporada En la escuela Yo lo llevaba Para la escuela Jugábamos en receso Cuando comíamos En el almuerzo Y nosotros jugábamos Y una vez que llegábamos A casa Jugábamos eso Cuando llegamos Para la casa De Israel Jugábamos con Israel Era algo increíble Eso fue una fiebre Que nos pegó ¿Y quién ganaba Luis? Hubo un tiempo Que Reyle Me estuvo ganando Hubo un tiempo Que Reyle Me estuvo ganando Pero después Nada Después nada Después lo que Me acordé Lo que mi papá Me enseñó Y ahí Ahí volviste Saludo al amigo Juan Polanco Que está por allí ¿Qué te ha regalado El baloncesto? Me regaló Una Me regaló Una bella familia Como la que tenemos ahorita Nosotros Los muchachos aquí Y me regaló Una visión Una meta Una nueva mentalidad Ok Me regaló Una muy bonita enseñanza Que es que Si tú no trabajas Por lo que tú quieres hacer No importa Por más Fe que tengas Por más oraciones Que tú hagas No lo vas a lograr Ok Y Sí Excelente Ahorita En estos momentos ¿Cómo definirías tú Qué es tu estilo De juego? Estilo de juego Bueno A mí me gusta A mí me encanta Jugar de espaldas Al ar Me encanta jugar De espaldas Al ar Una vez que yo aprendí Mis dos últimos años Que pasé aquí En Operú Una vez que yo aprendí A jugar de espaldas Del aro A mí me encantaba Me encantaba Potear a jugadores Y meter un gancho Me encantaba Hacer los puntos Abajo del aro Y luego que A mitad de temporada Que yo me sentía Que podía lanzar Yo Salía De media distancia Y la lanzaba De media distancia Esta última temporada Cuando tenía oportunidad De lanzarla de tres La lanzaba de tres Y yo lo que quiero Es mejorar En el drible Y yo quiero ser Un jugador más completo Más completo Hacer de todo Un poco Eso es lo que tú crees Que debes mejorar El dribbling Y Y el lanzamiento Más eficaz en el lanzamiento Y ser más fuerte Con mi base En el poste Y mi velocidad También Claro ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú Que Que Deberías tener Un jugador Para ser Top En el baloncesto A nivel No nos vamos a ir Tan general Vamos a ir A La división De la universidad Que vas a Jugar ¿Qué debe tener Un jugador Para Triunfar Entre comillas Digámoslo así En una Categoría De la universidad Como la que tú Vas a jugar Bueno Primero que No todas Las universidades Tienen Tienen un mismo Estilo de juego Hay algunas universidades Que quieren Presionar Todo el juego Quieren jugar Rápido Quieren Quiero 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 Hay otras Que son Más Estructuradas Vamos a Hacer Jugadas Te vas Cuando Puedes Eso Y Pero en general En general Para tú Estar en una Escuela En una Universidad Primero Tienes que Tienes que Tener Ganas De jugar Tienes que Ser Bueno Tienes que Estar Enfocado En lo Tuyo Tienes que Estar Enfocado En lo Tuyo Y una vez que Estar Enfocado Trabajas En lo Que A ti Te Falta Si Eres Rápido Trabaja En tu Resistencia En tu Fuerza Si Eres Lento Trabaja En tu Velocidad Si Son 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 Varias Cosas Son Varias Cosas Lo que Tienes que Hacer Es Traer Cosas Que Aporten A la Mesa Del Equipo Traer a la Mesa Cosas Que Tú Aportes Lo Que Dice Nuestro Entrenador Joan Sánchez Cuando Tú Estés En Una Mesa Traes Solución En Vez De Pro Ok Maravilloso Mira Jugador Venezolano De esos Que Admirabas Oscar Torre Oscar Torre Toda la vida Oscar Torre ¿Sueñas Con jugar En algún Momento En algún Equipo Acá De Venezuela Toda mi vida He soñado Con jugar Con marinos Toda mi vida Con marinos De orinos De anzuate Toda mi vida La Cultura De ese Equipo La La Fanaticada Una vez Que tú Entras Y tú Sientes Ese Calor Con esa Presión Es Como una Caldera Es Algo Increíble El equipo Se mete El equipo Está ahí Y Mantienes A los Fanáticos Y están Ahí Y es Una Un ambiente Muy fuerte Muy fuerte Y muy bonito Oye Y hablando De eso ¿Qué has sentido O en dónde Allá en Estados Unidos Has sentido Aunque sea Un poquitico Así De ese calor En un juego Que has estado Aunque sea un poquitico Así porque eso Eso no tiene Ningún tipo de comparación Ni se va a conseguir En En ninguna parte El calor Del Público Venezolano Y cómo se mete En los partidos Pero allá ¿En dónde? ¿En dónde Viviste algo así? En nuestro Nuestro juego De De Senior Night Que es el último juego En casa De Todos los Muchachos Todos los Jugadores del equipo Que son Que es su último año Para graduarse El último juego en casa Y este gimnasio Se llenó Se llenó Nunca se llenaba Se llenó de gente Y dentro de esa gente Estaban venezolanos Más la gente De la escuela Y ese era un Bululú de gente Entonces nosotros jugando Y ellos gritando los nombres No metían un punto No gritaban el nombre Y ese era Buji Buji Buya Y era Era un Un ambiente muy hermoso Un poco parecido allá A lo mismo allá De En su actitud Ok Vamos a ver Por acá Te preguntan Por acá Que si estás trabajando Tu físico En este tiempo De pandemia Sí He estado haciendo pesas He estado haciendo Flexiones Y abdominal Y Haciendo eso Tengo fe que Que voy a mejorar Voy a estar más Más fuerte Ya he visto cambios En mi físico Lo que tengo que hacer Es seguir Seguir entrenando Y seguir mejorando En lo mío Ok Ok ¿Qué cambiarías Luis? ¿Qué cambiarías De algo que Que has hecho Y pienses que Que No lo No lo debiste hacer Y lo harías De otra manera? Mis dos primeros años Aquí en Estados Unidos Si yo Si yo hubiese hecho La mitad Aunque sea la mitad De las cosas Que yo hice aquí Ajá Yo creo que Yo estaría En una En una división Una O con O con Varias ofertas De división Una Entonces Cambiaría eso Trataría de cambiar Mi mentalidad Y las ganas De hacer las cosas Pues Sí Eso sería A lo largo De esta conversación Que hemos tenido Me he dado cuenta O he podido apreciar Que eres Muy autocrítico Muy autocrítico Y analizas No solía ser Eso Eso yo Lo tengo No es que soy Tan autocrítico Yo Vi mis errores O sea Pasé por mis errores Hice mis errores Y ahorita estoy pagando Por mis errores Y lo que Lo que tengo en mente Es Verme las cosas Que estoy haciendo mal Para no caer En lo mismo Que Que comencé yo En mis dos primeros años No quiero hacer eso Perfecto Y trato de Trato de corregirme En ese aspecto Pero si No hubiese sido Por Por El coach Johnson Que yo No estuviéramos hablando De esta conversación En este momento Así es Bueno Algo que Que hay que agradecerle Otra cosa más Que hay que agradecerle Al Coas Joan Sí Mucho Sí señor Luis Vamos a A ir a jugar Un partido Pasado Mañana Por allí Necesito Que Te lleves A cuatro compañeros más Para ir a jugar Esa Esa partida Por ahí A quienes te vas a llevar Cuatro compañeros Cuatro compañeros Para que Te metas en problemas De una buena vez Me llevaría a Rayler A Giancarlo A André Y Y a Johnny Y a Johnny Y tengo Y tengo a Israel A Rayler en la banca Para que me cambie a mí Porque yo me canso mucho Mira y ¿Quién va a dirigir Esa partida? A Joan Sánchez Joan Sánchez ¿Hombre a hombre o zona? Hombre a hombre Hombre a hombre Cuando me cambien a mí Por Israel Que vuelven zona Ah ok Eh Lanzamiento de tres O de dos De dos De dos Soy más efectivo De dos que de tres Volcada O una tapa Ah Pago ofensivo No no Una volcada Una volcada Una volcada Una asistencia O un punto anotado Asistencia Sistema O juego libre Sistema Caldera del diablo O el gimnasio De Uber Room Me comprometí usted Con esa pregunta Algo así Opera Room Ok Y ¿Tienes algún Top 5 de jugadores Venezolanos? De jugadores Nóbrame tu Top 5 de jugadores Venezolanos Oscar Torre Oscar Torre Ajá Torre sería uno José Vargas Ok El Grillo Keile Guillén Keile Guillén Keile Guillén Keile Guillén Falta el que se va El que se va a fajar Ahí abajo Echenique Sí Ok Y ahora Nómbrame los 5 De la NDA Guau Ahí 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 no hay compromiso De 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 cómo es de De herir Susceptibilidades Allí Ajá No Allí Yo Eligiría Ah ¿Quién Eligiría Yo Tendría Michael Jordan Kobe Michael Jordan Kobe Larry Bird Karim Andujovar Y Shaquille O'Neal Me llama la atención Que Que De los que nombraste Hay varios Que son de la De la vieja escuela Sí Hay mucho Hay mucho Hay muchos jugadores Que yo he visto A mí me gusta ver Jugadores viejos Yo siempre he sido fan De De Larry Bird A mí siempre me Me ha gustado Larry Bird Y La competencia que tuvo Con Mike Johnson Eso es Algo que Que yo admiro de ellos Y algo que Que a mí me encanta También veo Los jugadores de ahora Los jugadores de ahora Sí A mí me gustan también Pero Si Leímos De un 5 Para 5 Te digo Los viejos Los viejos Llevan golpe Llevan golpe Pero igual Te las meten Así es ¿Qué comida extrañas De acá De Venezuela? El arroz con cochino Tajadas Que hacía mi papá Ajá Extrañas eso ¿Y alguna música Que extrañes? ¿Una música Que extrañes? La salsa Que mi papá Colocaba Todas las mañanas Cuando yo era un chamito ¿Te acuerdas De algún cantante En particular De esa salsa Que él colocaba? Héctor Lavoy Ismael Rivera Will y Colón Todos ellos Perfecto En unos 10 años ¿Cómo se ve Luis? En unos 10 años De unos 10 años Me vería yo Ya graduado Años atrás Jugando profesional Y cuidando De mi familia Perfecto Luis Bueno Al amigo Luis Luis Le damos las gracias Por haber aceptado Esta conversación Amena Que hemos tenido A todas aquellas personas Que han estado Acompañándonos Por este medio También Se les agradece Y dejamos abiertos Acá Los micrófonos Para que Digas Lo que te salga Del corazón Luis Lo que te salga Del corazón No Yo Yo estoy Súper agradecido Por todo lo que Enseñó Ha hecho por mí Y lo de la escuela Pero no También ha hecho por mí Yo estoy Súper agradecido Fueron una parte Esencial De mi crecimiento Como persona Y como jugador Y Les debo Todo lo que Tengo ahora Hasta ahorita Les debo Se lo debo A ellos Y es algo Que No sé Cómo pagarlo De vuelta Pero Yo nada más Quiero que se Porque yo estoy Súper agradecido Por todo lo que Hace por mí Ok ¿Algo más Que quieras añadir? Y que Mi papá Y mi mamá Que me disculpen Por no Por no Prestar la atención En todos esos momentos Que ellos me decían Me corregían Me criticaban Yo estoy seguro Que si Yo hubiese hecho Un 50% De casos De lo que ellos A lo que ellos Me habían dicho Yo Sería Alguien mejor Y más exitoso En este mundo Bueno mira A mi manera De ver las cosas Nunca es tarde Nunca es tarde Para apreciar Lo bueno De la vida Y aparte de eso Tú eres un muchacho Muy joven Con un futuro Muy grande Por delante Y Veo que De verdad Que eres autocrítico Sabes Ver lo bueno Y lo malo En estos momentos Dices tú Pero Pero Como te digo Nunca es tarde Cuando la dicha Llega Así que De mi parte El mejor De los éxitos Y que sigas Con tu Tu carrera En ascenso Y que se tengan Todas las mejores Cosas Que se puedan dar Para una persona Como tú Amén Muchísimas gracias Aquí a la orden Gracias a todos Los que Estuvieron por este Medio Se les aprecia Se les saluda Gente del baloncesto Nos estaremos Comunicando En una nueva oportunidad Y Estamos En contacto Saludos Luis Saludos a todos Gracias Saludos a todos Saludos a todos Altyazón Saludos a todos